Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7 de The Sin Grand Cross Y en el día de hoy chicos, vamos a escuchar ni nada más ni nada menos que un temazo Que han sacado con todo el tema de la celebración de Mael Ya sabéis que está siendo un boom bastante grande El mero hecho de que ya hayan sacado este personaje Porque entre tanto meme por aquí, meme por allá Cuando va a salir este personaje Llevamos siglos esperando a que lo saquen Y que menos que, bueno, que venir aquí a escuchar la canción que le han dedicado y demás Como bien sabéis, en su día le hicieron también una canción a The Scanner de One Ultimate Que era un temazo, no sino lo siguiente Así que el día de hoy vamos a hacer un poco lo mismo El vídeo dura muy, pero que muy cortito Dura un minuto, pero por eso mismo Es cortito, es breve, la canción está guay Por lo tanto, ¿por qué no reaccionar a esta canción, no? Así que nada, vamos a darle caña ya de allá al vídeo Y recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos y demás Que menos que apoyarlo a tope con un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre os agradece y apoya tanto a mí como al canal Muchísimo, de verdad que sí, chicos Recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si os interesan Y nada, vamos a darle caña ya de allá al vídeo Que se viene un temazo bastante importante Pero evidentemente no podían faltar las gafas de... Reaccionando a una nueva canción Espero que os guste Espero que os guste Porque se viene después de bastante tiempo Hacía bastante tiempo que no escuchaba una canción de... Que sacaban y demás Recuerdo también que hay más canciones Así que si queréis que la reaccione y la suba al canal Pues simplemente apoyad el vídeo tope con un like Que yo lo vea y os ha suscripción, ¿no? Y bueno, la verdad es que al fin, ¿no? El meme de Mael ha muerto Pero... Pero ha rentado, la verdad Se ha venido un gran personaje al juego Un personajazo Así que vamos a darle ya de ya al vídeo A mi parecer, ¿vale? Os voy a decir que el inicio... Digo, bueno, me voy a callar Me voy a callar Vamos a verlo ya de allá Y en 3 2 1 Y... Empiezan como muy... Empiezan como muy... Empiezan muy... Tranquilita, ¿no? Muy... Calmada Aquí ¡Qué temazo! Un temazo muy cortito Pero la mejor parte es literalmente la de aquí La mejor parte es la de aquí O sea, literalmente Donde pone Dark O sea, en el medio... Donde van por 30 segundos o así Ahí La canción es muy corta Muy breve Muy concisa Pero está chula, la verdad Y está muy chulo que le dediquen un tema A cada personaje así Tocho que saquen, ¿no? La de Scanor Dura 3 minutos ¿Vale? Dura 3 minutos Evidentemente es bastante más Y la de Mael Pues bueno Un minutillo tal Empieza un poco flojito La verdad es que empieza un poco flojito Pero ya luego A medida va avanzando Por los 30 segundos o así Como ya os digo Está bastante Pero bastante guay Pero ya os digo Cogea bastante en comparación con las otras Pero si es que Si nos ponemos a comparar Ya os digo La mejor que hay a día de hoy Diría que es la de Scanor De One Ultimate Pero bueno Ya se currarán Más otras canciones, ¿no? Me hace gracia Te anuncian por aquí Los 200 diamantes Guay Que no sé si habéis visto El vídeo del otro día Del mantenimiento Pero si no Pues por ahí lo tenéis Y no sé si me meterán Copyright Si me meten copyright Pues la verdad es que Me la sudo un poco, ¿no? Lo voy a subir igual Total Para lo que No es que vaya a ganar mucho, ¿no? De todos modos Esta parte es la que más me gusta Tío Vamos a ponerla de nuevo por aquí Ahí Que temazo Que temazo Que temazo Y tienen más canciones Y no recuerdo mal Está la de La de Scanor Y está esta también Esta no la he escuchado yo Con vosotros Bueno, es que hay unas cuantas Canciones Que no he escuchado yo Con vosotros Pero que son un temazo, ¿eh? Vamos a poner Vamos a poner esta Que no creo que le vaya a dedicar Un vídeo aparte nunca Freya tiene canción Freya tiene canción No, ¿verdad? Esto no es una canción, ¿no? A ver Freya tiene canción A ver Bueno, bueno Pónmelas más en la cara Si puede ser Es la presentación Es la presentación Del personaje, ¿no? Oh, es la presentación No hay canción Por aquí No hay canción Dame un momento Vale, chicos Esta es la canción De Freya En teoría Vamos a ver Que tal suena Y ya lo dejamos Por aquí A ver Se viene tremendo Copyright, chicos Se viene Capito Levanten las manos, chicos Bailen Bailen en los comentarios Son temazos Son temazos Son temazos Que te majo en verdad, ¿eh? Yeah, eh, eh, eh I fight between you and I Deadly sense and we'll fight until the end Yeah, yeah, eh, eh, eh Yeah, eh, 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 eh I fight between you and I Light it up and we'll fight until the end Close your eyes and count to three One, two, three, now we're ready It's gonna be one bumpy ride So hold on tight and I'll steady And we can make it to the end of this journey Tremendo video musical, en verdad, ¿eh? Tiene tiempo ya este... esta canción Pero está guapísima Has to let you down these are all Deadly sense and we'll fight until the end Yeah, oh, yeah, eh, 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 eh I fight between you and I Deadly sense and we'll fight until the end I fight between you and I Temazo, que temazo En fin chicos, espero que os haya gustado El vídeo, un vídeo un tanto Diferente a todos los demás Que subo normalmente, vale Un vídeo un tanto diferente Hacía mucho tiempo que no subía Un vídeo de estos, de hecho, dando un segundo Hacía literalmente Hacía literalmente, lo tengo por aquí La última vez que subí esto fue Fue hace dos meses Así que oye, está bien Repetir alguna que otra vez, ¿no? De hecho, fue con este vídeo, mirad Fue con este vídeo Con este vídeo, ahí está, me tenéis Ahí está, eso soy yo Reaccionando al vídeo de Scanner Por si queréis verlo, lo tenéis por YouTube Podéis buscarlo, podéis buscar Canción Scanner Greening Game y os aparece este vídeo Que es un temazo, no sé, no lo siguiente Así que chicos, no me enrollo más, espero que os haya gustado El vídeo, que os haya entretenido, que es lo importante ¿Qué dice mi yo del vídeo antiguo? ¿Qué dice mi yo del vídeo antiguo? Mi yo del vídeo antiguo Traiga de Nanatsu O demás En fin, nos vemos chicos Un saludito Eso chicos, nos vemos Un saludito Like, suscribiros, activad la campanita Tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo En la descripción Arroba a Gran Inge Y dando en Twitter como en Instagram Si te ha gustado Apóyalo a tope con ese like y suscripción Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!